Ya nos regresamos, ahora hay que darles una buena lavada a los carros porque parecen chiqueros los hijos de su chica, madre. Ojalá este chullito, ojalá este chullito. ¿Cada quien uno o no? El chullito va a lavar este, mi compadre Manei, este y yo el Jeep. Vamos a ver cómo quedan ahorita. Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué dices viejo? ¿Las naves? ¿Los autos? Está bonito el aparatito. Ya terminé de lavarlo, al parecer quedó machín. Ahorita que está mojado porque ya que se seque. Ah, qué huevón, no lo vas a secar, hijo de tu chingada madre. No, no lo voy a secar. Ya seco, quiero ver qué detalles le quedan. Se lo limpio y lo seco, pero al parecer. Pero al parecer quedó bien. Aquí está más golpeado que la chingada. Me falta el foco ahí. Hay un golpe ahí abajo. Se ha golpeado la tapa. Y otro golpe por acá. Parece John que elijo de la chingada. Y por acá, por este lado, se encuentra la plebada. ¿Quién más se puede encontrar comiendo? Díganme ustedes, díganme. ¿Quién más? ¿Eh? Una pizzita con el gordi con el espagueti. ¿Y la pizza? Acá está guardada, hijo. A ver, hay que checarla. Vamos a ver, vamos a ver. Pizzita casera de con la gordis. Pura cajeta. Esta es una nueva aguacielba, compadre. Dicen que deja los carros limpiecitos por abajo. O como aquellos que son puro plástico. Vamos a ver si es cierto. No tire el hígado de chingada. Ahí está. Se lo vamos a dejar como nuevo. La lomita de Culiacán. Le va a... Pues ya volvimos de regreso a la ciudad. Y sinceramente, no creo yo nomás decirlo. Es muy bonito salir a vacacionar unos días. Sí, te desestresa. ¿De acuerdo? De gusto. Hasta más ligero. Sí, sí. Pero sinceramente, está bien enfermo. No hay como andar en la ciudad también. Sí. Aquí en todo el movimiento. Ver el movimiento de los carros y todo. Ya está impuesto uno, no sé. Es lo que le gusta. Así pienso yo, gordito. Sí, eso sucede. No sé aquí la gente qué opine. Otra cosa que es una chulada, loco. Mira, te voy a enseñar, gordo. Para que la gente vea. Vamos a bajar, me dale verga. Son estos pinches carros, mira. ¿Eh? Los jeep. Vas y haces desmadre. Llegas y los lavas. Y en la ciudad también es lo... Y ya no aguas como si nada. O sea, ya fuimos, hicimos desmadre en él. Tiene un carrillón, el hijo de la chingada. Y llevo a la ciudad, una lavadita. Tiene más carrillón que un gordo de chiquito el carro. Tiene más carrillón que un gordo de chiquito el carro de la chingada. Pero aquí anda el hijo de la chingada, eso es todo bien.